Gracias, señor presidente. Su servidora, la senadora de Malarios, dará lectura a esta iniciativa con proyecto de decreto de la senadora Marta Leticia Sosa Govea. Senadores y senadoras, en los últimos años la industria cinematográfica en México ha experimentado el surgimiento de nuevas casas productoras independientes, inversión y patrocinio de muy diversos sectores, siendo evidente el desarrollo y aplicación de nuevas técnicas para el desarrollo del llamado séptimo arte, destacando incluso su calidad al ganar reconocimiento en certámenes y festivales internacionales de cine, cultura alrededor del mundo. Sin embargo, nuestra industria en comparación con la de otros países carece de inversión, incentivos y apoyos, lo cual impide alcanzar buenos rendimientos económicos. En México, la industria cinematográfica se encuentra conformada por empresas promotoras de producción, distribución, exhibición y comercialización de películas nacionales, así por una amplia gama de trabajadores profesionales, los cuales son los responsables de generar producciones y películas de calidad. Sin embargo, existen grandes creadores y técnicos de la industria que, debido a la falta de programas de especialización y de estímulos, lamentablemente optan por buscar el apoyo para conseguir un desempeño profesional completo en otros países como en Estados Unidos. Por este motivo, se presenta esta iniciativas, con el fin de que la Administración Pública Federal, a través de los programas de estímulos económicos al desarrollo intelectual y técnico, becas, contribuya al fomento de las actividades tecnológicas en la industria del cine nacional y que los trabajadores mexicanos de este sector puedan desarrollarse exitosamente. De realizarse el fomento mencionado, se garantizará un ahorro considerable a las casas productoras en importación de materias primas, tecnología y recursos humanos especializados, a la vez que se promueve la creación de nuevas empresas, la profesionalización de los trabajadores de la industria cinematográfica y el de generar un mayor número de empleos. Las cantidades ahorradas en estos rubros podrán implementarse en la contratación de mayores espacios publicitarios que incrementen el potencial competitivo de nuestro cine respecto al de otros países. Es decir, aunque en el capítulo séptimo de la Ley Federal de Cinematografía, referido al fomento de la industria, establecen los contenidos de los artículos 31 y 32 los estímulos proporcionados a quienes fomenten e inviertan en ella, así como a los productores reconocidos con galardones internacionales, esta sección no incluye a quienes desempeñen la labor artística, técnica y científica. En razón de lo anterior, se propone una reforma al artículo 32 de la Ley en comento, para que no sean sólo los productores quienes estén siendo como receptores de los estímulos económicos y becas de especialización otorgados por parte del Gobierno Federal. En dicha inclusión debe favorecerse el papel activo del Instituto Mexicano de Cinematografía, así como la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, Asociación Civil, el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, quienes explícitamente sugerirán y recomendarán al Ejecutivo Federal a quienes, de acuerdo con su desempeño y área de acción o conocimiento, deban ser favorecidos con dichos incentivos. Por lo anteriormente expuesto, propongo esta iniciativa, como he dicho con anterioridad, en nombre de la senadora Marta Sosa Govea, por lo que se reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Cinematografía, y en razón de que la iniciativa está publicada, me abstengo de leerla en su totalidad, señor Presidente, solicitándole de la manera más atenta que de manera íntegra se registre en el diario de los debates. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, senadora Malarios Gagiola, como lo solicita, insertes en el diario de los debates.